Le rebaña, se lleva al jugador. Bueno, yo creo que esa expresión, viniendo de Maldini, refleja mejor que nadie y mejor que nada efectivamente el sentir de todo el madridismo. Porque fijaos, si bien no quiero quitar ni restar méritos a Hansi Flick, a lo que está haciendo, a la plantilla que tiene, que lógicamente luego, apartando eso y apartando la roja, Valde, lógicamente, creo que tienen una muy buena actitud, más que una buena plantilla, una muy buena actitud de la mano de un grandísimo entrenador. Pero claro, este tipo de cosas no se pueden dejar pasar por alto. O sea, es una auténtica vergüenza que un 0-0 se abra o se rompa precisamente por un penalti completamente inventado con el que el propio Maldini, el propio Maldini te está reaccionando, además de una reacción natural, le está diciendo vaya regalo, o sea, vaya regalo, ¿qué es esta vergüenza? O sea, ¿pero qué nos estamos comiendo? ¿Es que necesita este FC Barcelona de ese tipo de dádivas para seguir adelante en la competición? Yo creo que no. O sea, lo que es completamente claro es que el Barcelona, por ejemplo, acumula una cantidad de goles muy por delante del Real Madrid, que su producción anotadora va muy por delante del Real Madrid. Este FC Barcelona no necesita este tipo de regalos, perdonadme. O sea, no entiendo por qué se pita ese penalti. Pero claro, como volvemos siempre a la misma historia, como no hay regeneración en el CTA, pues aquí estamos, otra vez hablando del tema. Es que, ¿qué queréis? ¿Que lo olvidemos? ¿Que miramos para otro lado? ¿Eso es lo que pretendéis del madridismo? No, hombre, lo siento mucho, pero aquí no se va a mirar para otro lado porque esto es sinvergonzonería tras sinvergonzonería uno y otro fin de semana. Y miraos que ya digo que yo soy el primero, que logra Hans y Flip, buen trabajo. El FC Barcelona, lógicamente, este año parece que tiene otro aspecto completamente distinto. Llegamos al Clásico en un momento, pues yo creo que es crítico sobre todo para nosotros, para demostrarnos que podemos competir contra ellos. Pero claro, este tipo de regalos no, hombre. Este tipo de regalos no. O sea, es que es una auténtica vergüenza que tengamos que comernos, que efectivamente en un Barcelona-Sevilla, que todavía el Sevilla puede ser un equipo que, bueno, pues que de alguna manera le ponga alguna pega o le ponga alguna traba o le ponga algún obstáculo, no que le espere con el culo abierto como hacen muchos otros equipos, pues resulta que nos tenemos que comer esto. Y dices tú, pero hombre, por favor, o sea, ¿realmente hay necesidad? ¿Realmente hay necesidad? Yo creo que no. Yo creo que hay muchas otras maneras de que el FC Barcelona gane especialmente por la vía del juego, que es como tiene que ser. Pero esperaos, que es que no es solo lo que te hacen en el campo, es también lo que te hacen entre bambalinas. Ahora os informaré, lo habréis leído seguramente en mi Twitter, el hilo que he sacado con la que nos han intentado colar con la inscripción de Dani Ormo, porque ahora ya están pensando que por qué no utilizar también la baja de Ter Stegen para registrarle, para escribirle la liga más allá de enero. Que esa es otra, que esa es otra. Es que es tela, ¿eh? Es que es una con otra y otra y otra. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta vergüenza? Bueno, pues nada, tranquilos que todavía tendremos tiempo de ver unas cuantas más y veremos a ver qué pasa en el Clásico. Veamos a ver qué pasa en el Clásico, que ahí va a ser otro punto de inflexión. Ya lo veréis, ya lo veréis. Como el Madrid no han despabilado, veremos a ver qué pasa. Eso ya os lo digo yo. Y ahora os voy a dejar con otras palabritas de Jota Jorga, que me quiero dirigir por un tema muy concreto. Escuchadlo. ¿Lo imaginas, Jota? Yo creo que se la imagina la mayoría de gente. Acabé, está ahí. No acabe. ¿Ha hecho? No he escuchado. Acabé. Los culés ya se imaginan eso. Los culés... ¿Es que los culés piensan en una manita en el... Ponle la cara de Jota, que tanto se nos hace falta. Jota, ¿eh? Los culés... ¿Imaginaos una manita del Barça en el Bernabeu, Jota? Este Barça sí, lo veo capaz. Este Barça sí, ya este Madrid. Sí, 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 sí. Sí, sí, te lo digo con la mano del corazón. Este Barça, te lo decía, profe, te ahoga. Este Barça es muy superior a todos los equipos ahora. ¿Un 0-4 te parecería poco? Bueno, yo con un 0-3 muy contento, ¿eh? Pero, pero... Es que aparte con 8-9 de la casa. Niños, de la cantera, de la Masía. ¿Sabes lo que es ir al Bernabeu con 8 niños de 17-18 de la Masía? Esa es la pregunta. Efectivamente. O sea, una vez más, va a cometer el gravísimo error del sobradismo, del cuñadismo, del cómo nos va bien en la liga, le voy a decir al Madrid que... o a los madridistas que les vamos a meter otra manita. Ya se está aventurando a ser el imbécil. Y al final se la va a terminar comiendo. Recordad el clásico del año pasado que llegó un poquito antes con un fútbol club Barcelona que parecía que se comía absolutamente a todo el mundo y con un Madrid que, bueno, pues como de costumbre a nivel táctico, pues un poquito flojo y terminó sobándoles la cara en el propio Montjuic. Precisamente para que a partir de ahí el equipo de Xavi fuera de capa caída hasta el punto de que le dieron la patada en el culo porque ya era irremediable la situación futbolística aparte de la institucional también, que no era cosa de poco. Pues bien, dejadme que os diga que guardéis este comentario porque al final se lo va a terminar comiendo. Se lo va a terminar comiendo. Ya lo veréis. Si es que con J. Jordi tampoco hace falta correr demasiado precisamente para eso, para ver cómo efectivamente él mismo se retrata, él mismo se da a los autozascas y luego lógicamente llora. Y al final veremos los llantos de J. Jordi y seguramente si hay algún tema arbitral automáticamente recurriremos al tema arbitral. Ya ves tú, el aficionado, el fan del equipo que pagó 17 años en Negreira se va a ir quejando de los árbitros. O sea, es que es tremendo, ¿vale? Después de lo que vimos ahí frente al Sevilla. Pero es que todavía te lo tienes que comer y seguro que vamos a tener algo de eso. Estoy segurísimo. Pero claro, como aquí nadie dice nada, pues nada, si todos callados, ningún tipo de problema. La regeneración en el CTA es más que necesaria. Pero bueno, ¿sabéis qué os digo? Que si no quieren hacer ningún tipo de regeneración tampoco hay problema. Tampoco hay problema. ¿Sabéis qué? Nosotros ya hemos montado una Superliga a la que nos vamos a marchar y donde va a haber árbitros de verdad. Y lógicamente árbitros profesionales. Por ejemplo, como aquel que pitó, que hay que decirlo, el derbi frente al Atlético de Madrid y que suspendió el encuentro tirando el manual. Un muy buen árbitro que lógicamente no traía los viejos vicios. Y ese es el tipo de arbitraje que quiere Florentino y que quiere cualquier persona normal en el fútbol. Un arbitraje limpio. Un arbitraje limpio que es de lo que se trata. Así que bueno, veremos a ver si efectivamente todo esto llega a buen puerto porque honestamente la pinta que tiene no es la mejor. O sea, honestamente creo que la pinta que tiene no es la mejor. Lo que vimos ayer frente al Sevilla me parece, o a mí por lo menos me da muy mala espina. No sé si habrá algo preparado exactamente igual para el partido del próximo sábado. Espero que no. Pero lógicamente creo que sería una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza que al final el árbitro fuera el protagonista de un clásico donde lógicamente por lo que estamos viendo los equipos debieran serlo. Que sí, que lógicamente el Real Madrid ya sabéis, hoy tenemos reunión, gabinete de crisis, hay que tratar varios temas, varios asuntos porque el equipo no carbura y lógicamente donde más se nota es en la producción anotadora. O sea, con los jugadores que tiene el Madrid este equipo debería ser como el FC Barcelona que estuviera marcando 3-4 goles mínimo de media por cada partido. Mínimo, mínimo, aunque luego en la parte defensiva te dejaras un poco pero mínimo. Y luego lógicamente vamos a ver aquí la imagen, no la imagen reproducida pero sí el momento del penalti que hombre, yo creo que es bastante claro que a Rafinha no le soplan. O sea, es que ni le soplan ni están cerca y sin embargo es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza que esto sea penalti. O sea, es que si hasta, como he dicho al principio del vídeo, si hasta el propio Maldini te reacciona de esa manera. De esa manera en el sentido de pero cómo, pero cómo puedes pitar eso. Hay que tener poca vergüenza. O sea, hay que tener poca vergüenza para pitar eso. y sin embargo y sin embargo lo hace pues hombre, yo creo sinceramente que estamos como digo ante una tamaña vergüenza que debería sacar los colores a toda la gran mayoría del CTA. A toda la gran mayoría del CTA. Porque desde luego lo que se está viendo en el arbitraje español no es calidad. Bueno, el propio Iturralde creo que también comentaba eso. El propio Iturralde decía no es suficiente para penalti. Bueno, no es suficiente no es que no hay penalti. Es que no es que no sea suficiente es que no hay penalti. Es que pitar como penalti semejante majadería es desde luego un atentado contra el buen gusto. O sea, contra el buen gusto y por supuesto contra el fair play. O sea, es increíble de verdad que nos hayamos tenido que comer eso como penalti. Absolutamente. Claro, la gente estalló, la gente se volvió loca y la gente dijo basta. O sea, ya basta porque es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo. Es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Lo siento mucho pero creo que estamos cruzando la raya y estamos traspasando un límite muy peligroso. Y luego vendrán las quejas y vendrán los vídeos del Real Madrid, lógicamente. ¿Dónde diremos? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó con esto? ¿Y este error? ¿Por qué se cometió? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Vale? O sea, es que es tremendo. Lo que hay que aguantar cada fin de semana es tremendo. Ya ves tú ser Barcelona que lo está haciendo bien no puede ganar simplemente sin ayudas arbitrales. O sea, parece que no. Parece que no puede. Y ahora os voy a desvelar efectivamente la que el FC Barcelona nos ha tratado de colar en las instituciones. Porque en el campo ya lo vimos todos. El problema es que en el campo y como hay tantas cámaras al final no te puedes esconder. Y al final lo que ocurre es que efectivamente por delante o por detrás te terminan pillando porque al final se termina viendo todo. El problema es que entre bambalinas no es tan claro. Pero bueno, en cualquier caso antes de eso hay que recordar que hoy es lunes. Hoy tenemos reunión reuniendo los altos mandos. Lógicamente Florentino, José Ángel, seguramente Juni Calafat y Ancelotti anden por ahí. Hay varios temas y puntos a tratar. Lógicamente no digo que sean en este orden pero uno de ellos es el de Arda Guller, Hendrik y lo poco que confía Carlo Ancelotti en la gente a la que le traen especialmente si tiene por debajo de 22 años. O sea, es escandaloso que efectivamente Carlo Ancelotti no vaya formando a determinados jugadores precisamente para ir creciendo para darles lógicamente el estatus que tienen que coger y la experiencia y el minutaje que tienen que tener para ser jugadores de pleno derecho del once titular del Real Madrid. Porque si el Madrid por un lado por las instituciones por las altas esferas se esfuerza cada día más en traer jugadores jóvenes para formarlos precisamente porque cree y entiende que son auténticos talentos que pueden estar en el primer equipo pero luego tienes un entrenador que se convierte en un tapón para esos talentos pues obviamente tienes un problema. Tienes un problema. Eso por un lado. Luego, la falta de producción anotadora es alarmante para los jugadores que tienes que entre los tres bueno, entre los tres de ataque diría yo aunque Rodrigo es el eslabón más débil y va a seguir siendo eso lo tengo claro que lleves menos goles que el Barcelona o que el propio Robert Lewandowski todos juntos sinceramente me parece de escándalo me parece de escándalo o sea ese es otro problema que hay que tratar evidentemente aquí hay muchos frentes pero uno de ellos es el ataque porque en definitiva es que tienes jugadores con calidad individual de sobra para llevar como el doble de goles de lo que llevamos ese es otro tema a tratar espero que lo traten y luego lógicamente la parte del refuerzo defensivo centrales laterales etcétera vamos a ver cómo se plantea el mercado de invierno pero honestamente creo que el Real Madrid sería negligente como lo ha sido en otras ocasiones seamos sinceros negligente no fichar a nadie ¿vale? no fichar a nadie Arnold Davis lógicamente yo creo que son jugadores que tienen que estar ya en el Real Madrid cuanto antes porque como decía Mourinho incluso cuando íbamos a jugar la copa sacaba a todo lo más granado a no ser que estuviera la cosa bastante solucionada sacaba a todo lo más granado para obviamente luchar de verdad y ser serios con los títulos porque él no consideraba ningún título menor él consideraba que si estabas en el Real Madrid y llevabas esta camiseta tenías que ir a muerte o sea a muerte y tenía que tener todos los recursos a su alcance exactamente así es como debería pensar el Real Madrid pero no sé no sé sinceramente si al final estamos haciendo esto o no bien o lo estamos haciendo de la manera en la que deberíamos hacerlo así que estos temas se van a tratar y espero que se traten con toda la seriedad del mundo porque en definitiva creo que así se merece el Real Madrid que se traten los problemas seriamente no despreciando nada y por supuesto al respecto de Guller ayer efectivamente relevo comentaba precisamente que en Turquía han explotado porque no es normal que lleven más minutos con la selección turca que con el Real Madrid y que obviamente es un jugador de largo recorrido que en definitiva empieza a brillar con el minutaje pero si no lo tiene entonces va a ser complicado que haga nada o sea va a ser complicado que haga nada que sí que por supuesto a lo mejor Arda Guller tiene que trabajar el aspecto de la solidaridad defensiva de que todos tienen que defender de que tienes que ser sí, sí, sí eso está claro tú no puedes venir aquí a hacer tu jugadita y hasta luego obviamente en Turquía Guller tiene a otros 11 jugadores que le hacen el trabajo sucio a otros 10 jugadores que le hacen el trabajo sucio completamente de acuerdo pero hombre más allá de eso deberás también demostrar y dejar entender a la gente que tienes un jugador con una calidad tamaña como para estar en un once titular o por lo menos como para disputar minutos de verdad no los minutos de la basura o sea no le saques 5 minutos sácale el 60 para que dé la vuelta al partido o por lo menos tenga tiempo de hacerlo porque es que si no si todavía sigues tirando de Modric que lógicamente aún con todas las ganas del mundo que tiene que se le ve con ganas por el contrario tiene una limitación biológica por la edad que tiene pues hombre obviamente yo creo que ya es hora de que vayas demostrando que tienes que confiar en el material y en los recursos que han puesto a tu alcance pero es que Ancelotti es todo lo contrario o sea Ancelotti parece que solamente confía única y exclusivamente en los de siempre y obviamente esto cabrea y al final Relevo ha dicho que esa falta de solidaridad defensiva que es al final propia de la inmadurez del jugador que todavía no sabe que en el Real Madrid lógicamente hay que trabajar mucho más de lo que trabajas con Turquía pero que yo creo que en un par de en un par de sesiones se le mete en la cabeza pues hombre yo creo que tampoco es tan difícil yo creo que tampoco es tan difícil y le das minutos al muchacho los minutos que lógicamente se merece y que tiene que tener porque es que si no yo sinceramente no sé hasta dónde no sé a dónde vamos a llegar es que no sé a dónde vamos a llegar no me parece a mí de verdad que esto sea una cosa o sea que ese chaval tiene que jugar ese chaval tiene que jugar ese chaval tiene que estar ahí ese chaval tiene que ser importante que es que ha venido para quedarse en el Real Madrid que tiene una calidad suprema hombre dejemos de actuar intentemos amoldarnos nosotros también a él un poco a su calidad a su magia que puede dejarnos también mucho no digo que le disculpes las solidaridades defensivas y todo este tipo de cosas pero hombre yo creo que que está bien también si tiramos para adelante y decimos venga hombre vamos a darle minutos este chaval tiene que jugar no podemos estar aquí ¿entendéis? o sea no sé yo de verdad que es una cosa que no termino no termino de ver por algún motivo pero bueno en cualquier caso vamos al tema a la que nos han intentado colar desde Barcelona en la liga que lógicamente aquí bueno menos mal menos mal que la liga claro ya no puede no puede regalarle directamente absolutamente todo al FC Barcelona resulta que han querido colarnos el registro de Dani Olmo la inscripción de Dani Olmo en la liga a partir de enero con la baja de Ter Stegen es decir como la de Christensen iba con pinzas pues dicen bueno pues ahora que tenemos la de Ter Stegen agarramos y metemos a Olmo ahí pum a cajo porro pues no resulta que han dicho no ¿por qué? porque hay dos razones por las que no pueden aceptarlo una una porque el jugador que se lesiona para poder inscribir a otro esa inscripción tiene que ocurrir los 30 días siguientes a la lesión del jugador y obviamente no es el caso ¿vale? porque ya se ha pasado número dos porque además ya está registrado por otro jugador es decir no puede haber una doble inscripción no puede ser no puede ser en absoluto que efectivamente ahora que tienes al otro bueno pues ahora se le acaba una lesión y vamos contando con la del otro la de Ter Stegen sí hombre claro y luego se lesiona un tercero y contamos con la del tercero no si quieres inscribir a Dani Olmo tienes que poner la pasta tienes que cumplir los estándares financieros mínimos que te pide la liga y así se lo han hecho y les han dicho que se peinen les han dicho que se peinen ¿vale? porque lo han intentado lo han intentado que lo sepáis o sea para que veáis hasta qué punto hay que estar atentos ya no sólo a lo del fútbol que lógicamente eso con las cámaras se ve y lo ve todo el mundo sino también lógicamente entre bambalinas en las instituciones donde ya no hay cámaras fíjate tú que ya donde no hay cámaras es donde ya andamos ahí intentando con la 13-14 o sea cuidado con esto cuidado con esto yo no sé yo no sé que es peor ni más peligroso si lo que podemos ver todos o lo que no puede ver nadie porque claro al final te das cuenta que dices hostia macho es que esta peña realmente nos la intenta colar en cuanto puede en cuanto puede en cuanto tiene la más mínima oportunidad y lógicamente ¿cómo te vas a quedar tú mirando sin hacer nada? pues lógicamente tienes que por lo menos decirlo y que la gente lo sepa ya que tienes un altavoz decirlo alto y claro que la gente lo sepa porque es que es vergonzoso vergonzoso que tengamos que estar de verdad en esta situación absolutamente vergonzoso pero chicos de momento parece que es lo que hay no hay nada no podemos hacer nada contra ello Jorge no es una pelea no es una pelea por tener el balón pero se jugó al contragolpe si este Barça hace contragolpe el ritmo del Barça perdóname el ritmo del Barça este Barça hace contragolpe vamos a ver te voy a poner nombres y apellidos para que veas lo que ha dicho este señor hoy jugó hoy jugó Jamal Lewandowski Fatih y jugó Rafinha de ese tercer mediocampista fuera en el Bernabéu Rafinha la banda izquierda y te coloca a otro medio para equilibrar el trabajo de medios no hay otra y después juega lo mismo muy bien claro ese es el cambio que va a hacer pero Jorge Dime la cosa ¿qué quieres decir eso? porque lo cambia porque tendrá que equilibrar el medio refuerza el centro campo refuerza el centro campo refuerza el centro campo refuerza el centro campo leche refuerza el medio campo dime la respuesta del Madrid ¿quién juega del Madrid? ¿quién da miedo del Madrid? ¿quién te da miedo? te digo yo ¿quién da miedo del Madrid? exceptuando Vinicius solo y un poquito Mbappé ¿quien da miedo del Madrid? pero ¿quién da miedo? Bélinca no te da miedo Es un equipo de gatitos, si no hace daño el Madrid. No, no, otro, bueno, bueno. ¿Cómo que el Madrid hace daño? ¿Pero qué estáis viendo? Entonces, ¿por qué no te mojas y dices que el Madrid? ¡Pero tú sigues del sexta, hombre! Si me dices que afuera que el sexta me ha hecho ganar. ¿Por qué no te mojas? ¿Por qué no te mojas? Ah, bueno, bien, pero... ¿Por qué no te mojas y dices que el Barça le va a pasar por encima al Madrid? No, yo no digo eso. Y están diciendo, ¿quién mete miedo al fútbol? ¿Quién mete miedo al Madrid? Es pulsado, llueve, cualquier cosa puede pasar. ¿Sabéis quién mete miedo al Madrid? ¿Sabéis quién mete miedo al Madrid? La bicicleta. ¿Qué puede pasar? Esa es el Barça muy superior al Madrid. ¿Sabéis quién mete miedo al Madrid? El escudo y la camiseta. Eso ya mete miedo. Eso es otra cosa. Eso ya mete miedo. Yo respeto, no toco. No, eso ya... El gran problema de Madrid... Yo te digo, ¿quién mete miedo? La camiseta, el escudo, la camiseta, el escudo, el estadio, el público. Yo lo juro. Todo eso. Y a eso le sumas jugadores de primer nivel. Eso es suficiente. Yo me crecía. Ahí lo habéis oído. Y creo que el punto de Fernando Sanz es el más adecuado. Venía a decir este pibe Dale, D'Alessandro, que somos un cestito de gatos. Vale, sí, perfecto. Que no estamos llevando a cabo lo mejor de las temporadas. Y que estamos muy por debajo de las expectativas y todo lo que tú quieras. Pero le recordó Fernando Sanz. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Que este equipo, ya en 2022, con una plantilla que teóricamente también era muy débil. Porque no tenía Cristiano, porque estaba Benzeme Vinicius, que bueno, que ni para arriba ni para abajo. Ya ganó una Champions, ¿eh? Ya ganó una Champions. Cuidado. Y le dijo Fernando Sanz. La camiseta, el escudo, la historia del Real Madrid impone mucho. Porque solamente el Real Madrid es capaz de estar haciéndote una temporada tácticamente tristísima, lamentable, penosa, aparentemente no tener ideas de por dónde salir y todavía ganarte un partido. Cuando piensas que está todo el pescado vendido, llega el Real Madrid, aparece y te da, lógicamente, sopas con ondas. Vamos, que te pasa la mano por la cara. Así que sinceramente, sinceramente creo que la manera en la que Fernando Sanz le contesta es, por supuesto, elegante. Bastante elegante para lo que dice el otro. Y desde luego está en toda la razón. Y para mí no tiene ningún tipo de diferenciación. O sea, creo que está muy astuto a la hora de responder porque sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. Y lo que significa el Real Madrid y lo que representa el Real Madrid. Así que, estos que van diciendo que nos van a meter una manita, espérate tú que no se la tengan que tragar finalmente. Espérate tú que al final no tengan que meterse los cinco dedos en la boca para aprender a que con el Real Madrid no hay que hablar antes de tiempo. Pero tranquilos que todavía hay gente que siga hablando antes de tiempo. Y si no, iremos a Europa y Carragher, ya sabéis, el J. Jordi inglés, pues vendrá con sus historias de la cripta. Como de costumbre, se las tendrá que comer también, igual que J. Jordi se va a comer el tema de la manita. Ya os he dicho que lo guardéis. Que lo guardéis porque nos vamos a reír muchísimo. O sea, nos vamos a reír muchísimo. Ya veréis que bien nos lo vamos a pasar. Ayer el niño dejó una información que era, por lo visto, información propia y que además iba en la línea de lo que habían precisamente sacado. Me parece que era en marca, pero añadiendo otro nombre al Galimatías Táctico que efectivamente había terminado en fracaso y que a Ancelotti no le estaba gustando nada y que al final obligó a echarle la chapa a estos dos jugadores. Pues uno ya sabéis que era Chua Menni, el famoso con balón, con balón, para que recobrara su posición, su posición natural. Pues el otro era precisamente Camavinga. Se rumorea, se dice, se comenta que efectivamente el técnico italiano está teniendo muchos problemas de comunicación a la hora de poner a los jugadores en su sitio, a la hora de definir bien sus roles, pero sobre todo que estos lo entiendan, que lo entiendan. Seguramente Ancelotti, Davide, ya se lo hacen ver, pero son muy jóvenes. De ahí a que ellos entiendan y se enteren efectivamente de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando, va a un abismo. Y eso ya es muy diferente. Y lógicamente aquí es donde yo veo que no sé si la cosa está tan clara. No sé si efectivamente están llegando las órdenes o sobre todo los jugadores las estén entendiendo tan bien hasta el punto de que podamos decir que efectivamente el mensaje ha calado y que están haciendo las cosas como Dios manda, por así decirlo. No lo sé. La verdad es que tengo mis miedos y tengo lógicamente mis incertidumbres. Y no sé hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien. Bien, honestamente, no sé hasta qué punto estos chavales, además de físico, tienen lógicamente la lucidez como para interpretar ese mensaje. El cerebro, que siempre ha caracterizado a Toni Kroos, a Luka Modric, un centro del campo inteligente, no sé hasta qué punto está en juego, está en riesgo o simplemente ya ha desaparecido. Y lo único que tenemos es pulmón. Cuidado porque esto es un peligro, ¿vale? Nos abren en canal, como no tengamos, sobre todo el Barcelona, que por el contrario sí que muestra parte de intensidad, muestra cerebro, ¿vale? Muestra inteligencia emocional. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Y bueno, para añadir un poquito de salsa, entre comillas, al fútbol, llegó Infantino y, bueno, pues en un show más, no lo sé, diría más americano, en un show bastante vergonzoso, para mí no es americano, es un show vergonzoso, porque que el presidente de la FIFA te monte un mundial, lo incruste en el calendario con calzador, porque no cabe, pero bueno, entiende que tiene que hacerlo, vale, lo mete. Y que se vaya a un equipo, en concreto, el Inter de Miami, a anunciar allá a todo el mundo que están clasificados por obra y gracia de Dios, es un espectáculo absolutamente bochornoso, pero al mismo tiempo una de las razones por las que Florentino ha dicho basta, por las que Florentino ha dicho se acabó, y por las que la Superliga va a salir adelante, porque la gente ya no se traga pero ni en Argentina, ¿eh? O sea, si repasáis un poco las reacciones, porque esto ha sido viral, el vídeo de Infantino en plan maestro de ceremonias, o sea, el presidente, el presidente haciendo un ridículo espantoso, mostrándose por ahí como si esto fuera el show talent o el, no sé, o la cocina de Masterchef en plan fiesta total, diciendo que este equipo tiene regalada la clasificación, ¿por qué? Si ni siquiera ganaron precisamente con el año que le corresponde, que sí, que ahora ya parece que la cosa va de otra manera, pero que ni siquiera ganaron, que anda que no ha habido equipos que se han partido, como decían, un argentino, me parece que además llevaba, me parece que llevaba el escudo de River, de River o de Boca Juni, no, de River me parece, y decía, otros clubes se han partido el orto, precisamente para estar ahí, y no están, o sea, efectivamente, es que es una vergüenza, precisamente, uno de los motivos por el que Madrid va a cortar con todo, porque es que no es normal que ocurran este tipo de cosas, es que es un regalo, y ya, y fijaos que al final me da pena y me sabe mal por Messi, que a mí Messi, lógicamente, me gusta, como absolutamente todo el mundo que entiende de fútbol y que sabe de fútbol, me encanta, pero este tipo de cosas no se pueden consentir, solamente por qué, por una estrategia comercial, porque no estás vendiendo patrocinios a nadie, por qué, cuál es el motivo de regalarle una plaza a alguien, claro, el Barcelona, por ejemplo, si fueran, si no fueran tan lameculos también, ahora estarían protestando, porque ellos se han quedado fuera, pues porque no daban la talla, se han quedado fuera, y sin embargo el Barcelona también arrastraba patrocinios, sponsors y cosas, anda que el Barcelona no arrastra, claro que arrastra, y sin embargo, les han dejado fuera, bueno, pues nada, si no quieren defenderlo, ellos sabrán, pero desde luego a mí esto me parece una vergüenza, me parece una vergüenza mundial, fijaos si semana tras semana no estamos denunciando, que se debería acabar ya con los hinchas, con los radicales, con los violentos, echarlos de los campos de fútbol, vale, bueno, pues como aquí no hacemos excepciones, y no entendemos de colores, tan pronto te decimos que el Frente Atlético, o Ultrasur, tiene que estar fuera, gente vinculada a la extrema derecha, como te decimos, lo que ocurrió efectivamente en Vigo, donde al parecer muchas personas no debieron, no pudieron, o se arrepintieron de poder marchar o caminar con una bandera, no solo en Real Madrid, sino también con la bandera de España, porque radicales del Celta, que son teóricamente todo lo opuesto, aunque en realidad es todo la misma basura, vale, extrema derecha, extrema izquierda, me da suerte igual, vale, la misma basura, exactamente la misma, vale, bueno, pues resulta que les agredieron, porque parece que se sintieron ofendidos por llevar una bandera a España, mientras, bueno, pues pasaban por los aledaños del partido, Iván Martín, de Oquidiario, lo recogió, los testimonios de varias personas por allí, y qué pasa, esto es una llamadita, te vas, eh, te vas, eh, espabila tío, o sea, que este tipo de radicales también existen, este tipo de radicales a lo mejor son menos mediáticos, pero también existen, y tienen que estar ahí, tienen que estar ahí en un partido de fútbol, tienen que estar ahí en los aledaños, porque no se lucha contra estos también, porque tenemos que soportar los que vamos o los que van a los estadios por ahí precisamente exponerse de esta manera, a que una banda de cuatro descelebrados les agreda, les insulte, les hagan pasar un mal rato, cuando en realidad de lo que se trata es de vivir la fiesta del fútbol, porque hay que aguantar eso, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, y sinceramente me parece absurdo, que siga existiendo, y que además se tolere y no se luche contra ello, espero, que tomen nota, y que de verdad los agredidos lo hagan saber al Real Madrid, para que el Real Madrid pueda trasladar, este capítulo, este episodio lamentable, a la liga, y tome medidas, porque así es como hay que luchar, tomando medidas, ojo al artículo que sacaba ayer José Félix Díaz, sobre Nico Paz, que tiene toda la pinta que va a volver, ya no solo porque el jugador está marcando goles, se está saliendo el combo, está haciendo una temporada muy buena, sino que además, José Félix Díaz le abre la puerta, entre comillas, en el sentido de que el Madrid efectivamente mezcla negocio, inversión, pero por supuesto la posibilidad de volver, por eso el Real Madrid, cada vez que deja marchar a una estrella, a una futura estrella, a un jugador joven, siempre se reserva cositas para el futuro, ¿por qué? Porque en definitiva, puede ser o puede haber un jugador, que efectivamente, cubra las necesidades del Real Madrid, ayude al equipo, y lógicamente tenga que volver, en condiciones favorables, no es normal, no sería el recibo, que el Real Madrid se deshiciera completamente de él, se desvinculará completamente del jugador, y a los 2-3 años, lo tienes que recomprar por una pasta, no tendría ningún sentido, aparte de que no sería inteligente, y lógicamente, sería muy criticado, ¿vale? Se le criticaría demasiado al Real Madrid, por perder oportunidades de este tipo. Entonces, lo que está haciendo el Real Madrid, o lo que José Félix Díaz nos desarrolla en ese artículo, es mezclar la formación, la inversión, el negocio, por supuesto, pero también, la posibilidad de volver, y el no cerrar las puertas, porque al final del día, te puedes encontrar con que a lo mejor, si vas a tener que recurrir a esos jugadores. Y creo que, bueno, pues en ese supuesto, el Real Madrid lo está cerrando todo bastante bien, y que Nico Paz, igual que algún otro jugador, sí que puede tener la opción, de volver al Real Madrid, en condiciones favorables, y efectivamente, se desarrolla como tiene que ser. Que luego, también os digo una cosa, ahora mismo, con la plantilla del Real Madrid, es muy complicado, que Nico Paz pueda volver. Lógicamente, hay grandes nombres, además, el último cuarto de Nico Paz, en el Real Madrid, pues no fue todo lo satisfactorio, que mucha gente pensaba, o que mucha gente creía, o que mucha gente entendía, que podía pasar, y bueno, pues se quedó ahí, como una especie de, no lo sé, isla, en una especie de vacío, del que nunca se pudo recuperar, hasta el punto, que ya le dijeron, mira, búsquete equipo, y ya veremos a ver qué pasa, así que bueno, chaval, ha hecho lo que tenía que hacer, ahora veremos a ver, si algún día tiene la posibilidad, de volver al Real Madrid. Y ahí lo tenéis, os lo he puesto en mi Twitter, precisamente, unos highlights del partidazo, que se hizo ayer, el señor Davis, que lógicamente, no podemos reproducir, por cuestiones obvias, por cuestiones de imagen, por cuestiones de copyright, pero que en definitiva, dejan saber, que es un jugador, que está prácticamente, en el ataque, en la banda de ataque, justo por donde pasaría Vinicius, que permitiría al jugador brasileño, jugar un poco más por interior, y por supuesto, al señor Mbappé, jugar incluso, en una posición más centrada, de delantero centro, mucho más cercano al área, o incluso dentro de la misma, y prácticamente, convirtiéndose, en un auténtico finalizador. Pero en cualquier caso, creo que esto es algo, que tiene que valorar todavía, el Real Madrid. Por lo visto, por lo dicho, a lo largo de la semana, sabéis que os dejé ahí, una noticia, que partía de Alemania, que efectivamente, era de Bill, y que decía, que el Bayern había parado, las negociaciones, con el representante de Davis, que ya no quiere saber nada, porque en definitiva, las exigencias económicas, están o son desproporcionadas, a la interpretación, del equipo alemán. Y que precisamente por eso, lo que están haciendo, es dándonos a entender, que lo que quieren es, no renovar, y cumplir con esa premisa, del Real Madrid, para el poder convertirse, en jugador del equipo blanco, de todas, todas. Va a ocurrir, llegará a ocurrir, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque además, este jugador, es que ya digo, cuando lo estoy viendo, cada dos por tres, en la mitad, mitad del campo, vale, en la otra mitad del campo, en los tres cuartos del partido, pues dices, hostia, este tío, y además que tiene físico, para recuperar la posición, o sea, no es con todos los respetos, Marcelo, o sea, Marcelo lógicamente, era un jugador de ataque, hábil, habilidoso, malabarista, espectacular, increíble, pero le costaba, le costaba recoger la posición, vale, Davis es todo lo contrario, Davis es un tipo, que dices, madrecita, o sea, es otro rollo, completamente distinto, entonces, lógicamente, yo a este chaval, le quiero tener en mi equipo, cuanto antes, pero cuanto antes, cuanto es, cuando eso, cuando será, pues lógicamente, en verano, yo sinceramente, no veo que sea antes, y en Madrid, no va a cometer una barbaridad, porque sea antes, vale, pues básicamente, que no renueve, que venga gratis, que no hay tanta necesidad, como si la hay, por ejemplo, de un central, y el lateral derecho, que veremos a ver qué pasa. Por cierto, que ayer, Crenconur, con el que de vez en cuando, charlo alguna vez, así por traductor, porque por lo visto, no habla el muchacho nada de inglés, y está siempre, bueno, pues hablamos con el traductor, que utiliza él, comentaba precisamente, una noticia, al respecto de Florian Birch, que es ni más ni menos, que el jugador, por el que el Real Madrid, bebería los vientos, dicen, la temporada que viene, pero comenta, que está considerando, más la oferta del Bayern de Múnich, que cualquier otra, si bien es cierto, que reconoce, el interés de equipos de la Premier, y por supuesto del Real Madrid, a ver, yo creo que aquí, lo que vamos a tener que entender, muchos de nosotros, es que efectivamente, la marca Real Madrid, puede servir hasta un cierto punto, pero no para siempre, o sea, no podemos estirar el chicle, hasta el punto de pensar, que efectivamente, cualquier jugador, va a jugar en el Real Madrid, solo porque seamos el Real Madrid, el mejor caso, lógicamente, es el Anillo, era un jugador, que estaba prácticamente atado, que estaba prácticamente ya, con nosotros, y sin embargo, que de repente, nos comimos, pues que se fue al United, y que nos lo comimos, pero así, de esa manera, o sea, nos lo comimos, clarísimo, como, hostia, que ha pasado aquí, pues efectivamente, ha pasado lo que tenía que pasar, ha pasado que el jugador, en definitiva, no se ha subido al carro de la fama, no se ha subido al carro de la gloria, y ha preferido la pasta, pero es que la pasta, era como 10 veces más, o sea, estamos hablando, de que, a ver, si a ti un equipo, te paga un poco más, pues dices, vale, prefiero cobrar un poco menos, y me llevo la gloria, pero cuando te están pagando 10 veces más, en una carrera de un futbolista, que presumiblemente puede ser corta, fijaos, ayer había un chaval del Leganés, no recuerdo el nombre del jugador, un chaval del Leganés, que decía, le preguntaban, si sabía quién era Juliano Simeone, el hijo de Simeone, y decía que no, no conocía, y decía que no veía mucho fútbol, claro, es que muchas veces nos pensamos que, aquí ya, con ser futbolista, ya está todo hecho, y todos sabemos lo que tienen que hacer, no, no, cuidado, cada persona es un mundo, y antes que futbolista, son personas, entonces, lógicamente, este chaval, si Florian Vils entiende que el Real Madrid es su mejor opción, vendrá, pero si entiende que el Bayern de Múnich es mejor opción que el Real Madrid, pues lo mismo se queda, porque también es alemán, le gusta Bundesliga, y el Bayern de Múnich, lógicamente, también es un equipo que compite para ganar, así que bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué decide, y a ver por dónde sale el tema. Y ahora lógicamente, tengo que hablaros del FC Barcelona, porque lo que ocurrió ayer, sinceramente, para mí, deja muy claro que, cuando todos pensábamos que la mayoría social del FC Barcelona, en cierto modo, como que intentaba desvincularse un poco de la porta de su gestión, estaba empezando a comprender que la cosa no podía ser así, llegan y arrasan en unos resultados, precisamente de las cuentas 23-24, que me dejaron completamente anodadado, pero sobre todo, me dejó claro, que yo no sé si efectivamente existe la masa social, yo no sé si efectivamente existe la oposición a la porta, porque seguramente, también tengo que decir, que la asamblea telemática influyó, ¿vale? El hecho de que no pudieran estar presentes determinados compromisarios, para poder cantarle las verdades del barquero a la porta, seguramente influyó también, pero al final, los que aprueban son los que aprueban, son los socios, y además es que arrasaron, ¿vale? Arrasaron en la votación, están completamente de acuerdo con todo lo que hace la porta, bueno, yo sinceramente, salvo el hecho, de que al final el tipo está exponiendo su propia figura pública, para llevarse todos los bofetones juntos, es lo único que destacaría del presidente azulgrana, porque lo cierto es que tú dices, pero vamos a ver, si os estamos demostrando de una manera o de otra, la oposición, periodistas como Guijarro, gente ajena, como por ejemplo yo mismo, que las cuentas de la porta, son una auténtica estafa, y casi diría literalmente, lo digo en término coloquial, pero casi podría decir literalmente, o sea, tú no puedes seguir creyendo, por lo menos no cuestionarte, si efectivamente el equipo está siendo dirigido de manera adecuada o apropiada, o sea, y lo que menos me esperaba yo, es que arrasara precisamente la votación, en estas elecciones, donde había tantas dudas, donde el propio auditor ya te está diciendo, cuidado, que estáis contando como ordinario, es lo que debería ser extraordinario, y otras muchas cosas más, que precisamente por eso la UEFA se los ha crujido, y aún así, con todas las realidades, con todos los factos juntos, les da igual, o sea, tiran para adelante con la puerta, y lo que venga bien, pues chico, ¿qué quieres que te diga? que vais por el camino del suicidio, y además, vais por el camino del precipicio más rápido, o sea, habéis cogido el atajo, pues nada, adelante con ello, si os queréis suicidar, no es mi problema, o sea, cuando ya te lo están diciendo tan claro, cuando tienes todas las redes sociales para decir, bueno, puedo contrastar la información, puedo ver lo que me dice uno, lo que me dice otro, y de alguna manera puedes decir, vale, bueno, no me voy a ir al 100% a ningún lado, pero me quedo un poco entre medias, porque bueno, soy prudente, tal, pero no, o sea, es que arrasen las votaciones, entonces, a mí ya, sí, no sé cómo explicarles, no sé cómo convencerles, para que se den cuenta de que la gestión, o sea, igual que os dije con Xavi y Flick, o sea, para mí Flick era lo mejor que le había pasado a Barcelona, y creo que se está demostrando en el campo, en el terreno de juego, el Barcelona lo está haciendo bastante bien, ahora tiene que seguir ganando lógicamente para seguir la pelea con el Real Madrid, pero lo que está claro es que había que hacer un cambio, y se hizo, y además se hizo y salió bien, pues exactamente lo mismo en la parte institucional, en la parte de la directiva, hay un tipo que no sabe de cuentas, está haciendo auténticas locuras, auténticas barrabasadas, la UEFA se lo ha crujido, se lo van a seguir crujiendo con el tema de Negreira, y sin embargo la deuda sigue creciendo, el estadio no se va a terminar cuando dijo, y todavía sigue saliendo adelante, porque de alguna manera respaldar las cuentas, es como un respaldo a su gestión, o sea, que al final dices tú, pero entonces, que pintamos aquí intentando convencer, no, no convencer por opinión, sino convencer por los hechos, convencer por decir, oye, que vamos a ver, que es que tenéis esta movida, sí, vale, o sea, que no nos lo estamos inventando, pero chico, que no, que parece que a ellos les da todo igual, que siguen adelante, que todo esto es de Madrid, que tal, que nos lo estamos inventando todo, y no sé qué, y tal y cual, bueno, pues nada, oye, adelante con el entierro, escuchad, por ejemplo, el señor que hablaba ayer, bueno, esto me parece ir yo en la puerta, el señor que hablaba ayer en la asamblea, como representativo un poco, del tema de lo que fue la asamblea, precisamente con el tema de Negreira, vale, cómo intentaron explicar lo del tema de Negreira, que a mí me parece de verdad, absolutamente increíble, no voy a poner, bueno, la imagen la tenéis por aquí, vale, es este, es esto lo que voy a reproducir, este clip del chiringuito, vamos a escucharlo. Híjoles, ¿por qué el señor la puerta y directivos aumentaron hasta 7,5 millones de euros, el pago anual, que se realizaba a estas personas? Señor estañol, es incorrecto, el 7,5 millones a los que usted hace referencia, es lo que se pagó a determinadas empresas durante un periodo de 20 años, no fue un año, y afectó a distintas presidencias, las que me precedieron y me sucedieron, los servicios se pagaban por una asistencia técnica arbitral, era un asesoramiento. Ni más ni menos que al número 2 de los árbitros, vale, no valía un árbitro raso, era al número 2, al que lo controlaba todo. Para scoutings nacional, internacional, y también en cuanto a la grabación y análisis de partidos, y si hubo en algún momento un aumento del precio de estos servicios, fue porque se tuvieron que llevar a cabo informes sobre mundiales, europeos y otras competiciones, y también el análisis de equipos rivales. Lo que es más relevante sobre el caso Negreira es que, y ya lo he dicho en mi intervención, quisieron condenarnos antes de juzgarnos, y ahora se está viendo que era una estrategia mediática y de nuestros rivales más directos para desprestigiar nuestra entidad. tuvo una campaña de desprestigio. Bueno, pues nada, ya lo veis, o sea, es que es no variar absolutamente nada el discurso, lo que vamos aquí es con el desprestigio, un bulo, nos atacan, no sé qué, o sea, el victimismo habitual, ¿no? Bueno, pues nada, si ellos lo quieren comprar así, ¿qué vamos a decir nosotros? Si es que, o sea, no se les puede ayudar. Te estás dando cuenta que ellos están convencidos de que las cuentas van todo bien, la gestión va todo bien, perfecto, ahora encima se lo respalda con el tema de lo que hay en el terreno, el juego, conflicto y todo eso, que eso me parece muy bien porque es real y va muy bien. Pero todo lo demás, o sea, lo están advirtiendo la propia oposición, que no se puede pagar la deuda que tienen ahora mismo con los beneficios que están dando, no se puede, es impagable, es infumable, pues nada, ellos quieren seguir adelante, pero es que encima en el tema de Negreira todavía te persisten con el bulo. Chico, ¿qué queréis que os diga? Pues nada, seguir adelante con el bulo, cuando llegue la condena, ya veréis la condena efectivamente qué bulo era, que no lo sé, al final a lo mejor, oye, se salen con la suya y no pasa nada, y no hay condena y ya esté, nos lo tendremos que envainar absolutamente todos, pero si al final todo esto se demuestra que fueron 17 años de pagos continuados al número 2 de los árbitros, pues hombre, algo tiene que ser y algo tiene que haber, desde luego un bulo no tiene pinta, porque además es que hay un proceso judicial abierto, pero ellos siguen, él sigue dándole con el tema del bulo, con el tema del daño, con el tema del victimismo, ¿por qué? Porque en definitiva es la única salida que les queda, es que es la única salida que les queda, así que bueno, pues a partir de ahí, yo personalmente no tengo mucho más que decir, ellos sabrán lo que hacen, ellos sabrán lo que quieren, ellos sabrán lo que les apetece, y ellos sabrán lo que han hecho, lo que han elegido, y si quieren seguir adelante con ello, cuando lleguen y les intervengan, cuando lleguen y les condenen, entonces vendrán las lágrimas, y por qué dijiste o no dijiste, o hiciste o no hiciste, pero bueno, yo continúo, bueno, continúo ya con poco, porque J.J.E. Efectivamente ayer, como digo, se conoce que se quedó sin tinta en Twitter, ¿vale? Lo digo lógicamente con todo el sarcasmo del mundo, teniendo en cuenta que, bueno, pues ayer no escribió después de la victoria del Real Madrid, no dijo ni mu, porque además hay muchos que ahora andan diciendo, que si, bueno, que si un gol legal del Celta, no sé qué tal cual, bueno, este fue el último tuit, que fue precisamente al respecto de las cuentas, el último tuit que sacó ayer, precisamente hace 17 horas, y no ha vuelto a comentar absolutamente nada, porque sabe que no hay nada que comentar, al final el Madrid sigue tirando adelante, y lógicamente ya les estamos pisando los talones, en el sentido de que estamos ahí encima, y a pesar de que jugamos fatal, y de que no lo estamos haciendo bien, estamos ahí encima, es que ese es el problema, que el Barcelona, yendo a velocidad de crucero, puede ir primero, pero un Real Madrid, que va renqueante, entre comillas, está ahí arriba, y está peleando del título, así que mucho cuidado, porque J.J. sabe perfectamente de lo que se trata el Real Madrid, y seguramente no va a estar muy contento con ello, precisamente porque sabe que el Real Madrid, aunque no juegue bien, todavía te puede ganar, y es súper solvente, o sea que imagínate, cuando el Real Madrid le dé por jugar bien, le dé por hacer buenos partidos, y le dé por pisar el acelerador, que yo creo que es ahí, donde va a estar la diferencia, así que que se espere, bueno seguramente se habrán ahorrado los tuits para hoy, seguramente lo veremos en el chiringuito, seguramente no sé si le veremos llorar o no, porque al final partido del FC Barcelona, que es por cierto a las 9, no sé, supongo que con el buen marchamo que llevan, probablemente ganarán, pero en cualquier caso, tendrán que jugar primero. Oye que para aquellos que penséis, que a lo mejor es que iba a hablar de la multa, que le ha puesto la UEFA, o el TAS, a la UEFA para que el Barça pague los 500.000 pavos por desviar, o camuflar mejor dicho, no vamos a utilizar desviar, pero por camuflar 267 millones de euros, no me estoy refiriendo a eso, es que al Barça le han vuelto a condenar, le volvieron a condenar en el día de ayer, y por eso estoy yo aquí contándoos esta historia, porque no es ninguna mentira, al Barcelona ayer, además del tema de la UEFA, le cayó también por parte de un juez, ni más ni menos que una condena de un millón y medio de euros, vale un millón y medio de euros que van a tener que pagar, ni más ni menos que al famoso representante Minguella, o a su empresa, precisamente porque el Barcelona, bueno, mejor dicho, la empresa de Minguella, había demandado al FC Barcelona por un tema de un contrato, por un tema de una representación, que bueno, pues ellos entendían que no se le había satisfecho, o abonado de la manera que se tenía que abonar, automáticamente agarraron, denunciaron y han ganado, vale, la empresa Business Football España denunció al club azulgrana, y el juez de primera estancia ha dado la razón al representante catalán, la familia de Josep María Minguella, se embolsará 1.5 millones de euros, una cantidad que pagará el FC Barcelona, y que recibirá concretamente el hijo del mítico representante catalán, Junior Minguella, es el administrador de esta sociedad, compañía que interpuso una demanda contra el club, que preside Jean Laporta, y sale vencedor, así lo ha dictaminado un juez en primera estancia, lógicamente entiendo que cabrá recurso, el primero en enterarse ha sido el compromisario del Barça, la institución azulgrana envió los números y los informes de la auditoría, a todos los posibles asistentes a la asamblea de este próximo sábado, en la memoria hay un apartado de litigios y aparece este caso, posiblemente el socio podrá escuchar a Minguella Padre, es senador del Barça y posiblemente acuda a la congregación, o sea, es senador del Barça, y encima les ha denunciado, para que veáis cómo están las cosas por allí, decía el día 27 de marzo de 2024, Jean Laporta recibió la noticia, es decir, este año en marzo, pero no dijeron absolutamente nada, la sentencia del juzgado de primera estancia número 29 de Barcelona, tras la denuncia instada por esta empresa, le ha condenado a abonar al actor, la cantidad de un millón y medio de euros, lo que quiere decir que no es que saliera ayer, perdón, ahí me he equivocado yo, el asunto es que no se ha descubierto hasta hoy, pero es que luego lo que también se ha descubierto, es lo de Ousmane Dembélé, que eso yo os lo comenté, y lo del Kun Agüero, también precisamente porque denunciaron al FC Barcelona, o sea que en definitiva, no ganan para disgustos, y como veis, les están dando por todos los lados, porque sí, efectivamente, ahora también tengo que tratar lo que hizo ayer la UEFA, que por cierto, es más simbólico que la cantidad que realmente tienen que pagar, o sea, medio millón de euros para un Barcelona, realmente no es tanta historia, el problema para el Barcelona, es que la UEFA ya le pisa los talones, ¿vale? De alguna manera, la UEFA lo que ha hecho es darle a entender al FC Barcelona, que en cuanto tengan una resolución con el tema de Negreira, van a darles con todo lo gordo, porque ahí sí que les están esperando de verdad, o sea, ahí sí que les están esperando precisamente para darles fuerte, darles duro y que paguen por lo que han hecho, y además se espera que sea una sanción gordísima, una sanción lo suficientemente ejemplarizante, como para que otros actores pudieran poner sus barbas a remojar precisamente por lo que les puede venir, y por eso os voy a comentar también el tema del City, dice el Barça deberá pagar 500.000 euros por incumplir el fair play financiero de la UEFA, el TAS considera que el club intentó camuflar 267 millones de la venta de los derechos de televisión como un ingreso ordinario y no extraordinario para cuadrar sus números, es decir, que además de los traspasos que también los camuflan como ordinarios, lo que yo ya os dije que es una trampa contable, que no debería funcionar y por la que se les podría denunciar, resulta que el tema de los ingresos por el tema de ventas de derechos de televisión tampoco debe contar como un ordinario y sin embargo lo están metiendo como tal, en lugar de como un extraordinario, que es lo que debería ser, si efectivamente quisieran ser fieles al plan contable y en cualquier caso hacer las cosas bien, las cuentas bien y sobre todo lo que le vayan a presentar a los socios que esté bien respaldado, que es lo que tendrían que hacer, pero lejos de ello el FC Barcelona sigue lógicamente por la senda de las trampas, la senda del humo, la senda de no contar la verdad, la senda de decir de alguna manera lo que se les pone pues depende de lo que les interese en cada momento, o sea, al final ellos lo que hacen es construir una realidad paralela que le cuentan al socio y el socio dice, vale, pues esto es lo que tiene que ser o será que esto es lo que tiene que ser, porque en definitiva el socio pues ni le va ni le viene teniendo en cuenta que tampoco está muy entendido muy versado en cuentas y lógicamente lo que hace el socio es decir, bueno, pues si esto es lo que dice mi presidente, si esto es lo que dice la junta directiva, pues ningún tipo de problema, adelante con ello, pero claro, luego tiene oposición que sí que sabe de cuentas como Víctor Fong, como Cam Rubí, como muchos otros como por ejemplo John Mayopis que es catedrático de economía y lógicamente a partir de aquí tú te das cuenta que dices, pero vamos a ver, o sea, nos estás tomando el pelo a todos, o sea, la puerta se piensa que todos son unos iletrados y que les puede meter la, o vamos, les puede dar gato por liebre y que les puede meter esta por la otra y que aquí no pasa absolutamente, nada, cuando en realidad sí pasa porque idiotas no son, ¿me entendéis? Idiotas no son y saben perfectamente lo que hay y saben perfectamente que les está tomando el pelo y saben perfectamente que esas contabilidades o esas cuentas que están haciendo en la contabilidad que van a presentar los socios no están bien hechas, no están bien hechas, lo que no sabemos es si con mayor intención o con menor intención, pero lo que está claro es que no están bien hechas y a partir de ello creo que todos tenemos que tener claro y tener en cuenta que si no están bien hechas, yo creo que la asamblea de socios debería tirárselas para atrás, o sea debería votar en contra, pero claro con una asamblea que en mi opinión está completamente domesticada, manipulada y que no tiene criterio propio como para decidir qué es lo mejor o qué es lo peor en cada momento, yo creo sinceramente que se lo van a comer con patatas, lo que pasa es que si tienes a la oposición, si tienes a Cam Rubí, si tienes a Víctor Font, si tienes a Jean Moet, y tienes voces autorizadas del barcelonismo que te están diciendo esto es una patraña, esto es una mentira y no les haces caso, entonces ya el problema no es de ellos, es tuyo, o sea que no les quieres creer a los que realmente te están dando una versión diferente, o sea no quiere decir que unos tengan la razón y los otros no, pero al menos escucha las dos partes, escucha las dos razones y di, bueno esta me cuadra más que la otra, lo que está claro es que la aporta no es de números, la aporta es abogados, no es de números, entonces a partir de aquí aunque haya tenido relación con empresas y tal, pero al final él lo que es, es un auténtico vendehumos, o sea es que se vende muy bien, lo vende muy bien el producto y al final la gente traga, pero la gente de números le dice oiga que esto no está bien, esto no puede seguir así y al final vamos a tener que actuar, lo que pasa es que cuando actuarán, eso ya es lo que no os puedo decir, ni sé porque realmente luego la oposición parece que está un poco como, como que no es el momento, al final el tema de que el fútbol le vaya bien, es decir de que Hansi Flick esté primero en la liga y que el Barcelona esté primero en la liga, lógicamente no les viene bien porque como todo va aparentemente bien en el fútbol, pues aquí paz y después gloria, lo que no vamos a hacer es meter palos en las ruedas cuando el equipo va como un tiro, ahora mismo futbolísticamente hablando, quizá la Champions no tanto, pero está claro que la liga sí, entonces yo creo que por eso están tan como tan acomplejados a la hora de tirar para adelante con lo que sea, es mi opinión, es lo que yo veo, o sea yo no sé si efectivamente esta es la mentalidad o no, pero desde luego no les veo que tiren para adelante, otro ya les hubiera planteado una moción de censura seguro, así que bueno, más allá de lo que respecta al fútbol del club Barcelona, lógicamente esta advertencia a la UEFA, también que se le aplique el sitio de Guardiola, que en mi opinión, y además con lo que salió ayer de Haaland, dejadme que os diga que yo creo que al final la UEFA no va a tener tanta piedad como mucha gente piensa, y que probablemente el City, precisamente porque se sepa cabeza de turco, precisamente porque sabe que la UEFA le tiene muchas ganas a los clubes de estado, es probable que al final les den con todo lo gordo, y que el City al final se dé cuenta de que no puede operar como si esto fuera el salvaje oeste, y sin embargo todo lo que han hecho en los últimos 14-15 años, la inversión que han hecho, muy probablemente se vea en entredicho precisamente por los que los títulos que han ganado son en base a plantillas que se han forjado a base de millones que lógicamente no tienen un origen contable o un origen natural como podrían tener los recursos de cualquier otro club, que normalmente ya veis que, vamos, no voy a decir que operan a pérdidas, pero casi, o sea, por ejemplo el Real Madrid con mil millones de facturación resulta que le quedan 10-12 de beneficio, o el Barcelona por ejemplo, mil millones de facturación y les quedan 10-12 de beneficio, eso es prácticamente nada, eso es que están en el alambre, les tendría que estar quedando al contrario por lo menos 100 millones de beneficio o 50 millones de beneficio para que la cosa fuera más o menos viable, o sea, para que veáis cuando Florentino ajusta tanto las cuentas, es porque realmente sabe que el negocio no es tan negociazo ni es tan pelotazo, ni mucho menos, sino que el club se tiene que dirigir bien, ser muy manso a la hora de hacer cuentas y hacer locuras y tener mucho cuidado con las masas salariales y todo este tipo de cosas que se pagan y que se llevan y se comen prácticamente todo el presupuesto, así que mucho cuidado con eso, no perdamos el norte, que el tema del fútbol no es tan rentable como el club.